En el negocio solidario Arroyo La Tapera, los alumnos y docentes de la especialidad química de la Escuela de Estudios Secundarios Técnicos Nº 3 de Mar del Plata realizaron una jornada de relevamiento cualitativo de residuos, limpieza, saneamiento, muestreos y medición de parámetros físico-químicos de agua en la desembocadura de la Arroyo La Tapera, Lago Camet. Bueno, en este momento estamos haciendo una jornada que tiene por objetivos reinstalar dos carteles que incentivan a la comunidad que no tire basura en la vía pública y sus consecuencias estamos haciendo un relevamiento de la basura, cualificándola para ver cuál es lo que se presenta en mayor cantidad en mayor calidad, digamos, qué es si es plástico o lo que fuere y estamos tomando muestras de agua en las últimas ocho estaciones de la Arroyo La Tapera para evaluar la calidad de la misma. Los que están realizando este trabajo son docentes y estudiantes. Docentes y estudiantes de química de cuarto a séptimo año y tenemos los de segundo año, los chiquitos también, que están haciendo la primera experiencia del taller de química. Pero esto no es la primera vez que lo realizan, sino que el compromiso data de años. La primera jornada la hicimos el 22 de noviembre del año 2004, pero los muestreos arrancan en 1999 y tenemos datos desde esa época, ¿no? Y desde entonces, ¿qué tareas han ido realizando en relación a este arroyo, al parque? Hemos realizado, bueno, esta debe ser como, no sé, la vigésimo quinta campaña de este tipo. Y bueno, este año ya es la tercera vez que muestramos el lado de Camés específicamente y hemos hecho campañas de concientización, charlas en sociedad de fomento, hemos hablado con vecinos. De hecho, el cartel este me enteré por un vecino que se había caído. El proyecto se encuadra en la metodología de aprendizaje y servicio solidario, que tiene no solo objetivo de aprendizaje, sino también solidario. Y esto es algo que lo discutimos todo el tiempo y ya, bueno, en esa cantidad de años llevamos trabajando con cosas reales e involucrándonos en ese tipo de cosas. Y bueno, y que demos una visión de la juventud que por ahí no es la que se tiene, ¿no? Acá tenemos chiquitos desde 14 años hasta de 20. Por ejemplo, los más grandes, que son los del séptimo, ya prácticamente no tienen obligación de ir a la escuela. Porque ellos van a la noche y ya han terminado su trabajo. Los vecinos siguen viniendo y van a seguir en esto hasta diciembre, por lo menos que ya siguen su destino, ¿no? De adultos. Estamos haciendo un poco de limpieza en lo que es todo el lago. Y también tomamos muestras para más o menos ver la cantidad de, digamos, que hay de basura y de la contaminación que tiene el lago. ¿Es la primera vez que participa en esta experiencia en su casa? No, lo hacemos todos los años en la escuela. Tenemos jornadas de limpieza. Y yo que estoy en séptimo, ya es el cuarto año que vengo. Y yo es el tercer año que vengo, estoy en sexto año. Y más o menos, el profesor está al turno del año y nos prepara para el año que viene ingresar en séptimo y ya estar más preparados como están ellos para hacer todos los reglamentos necesarios. Como un nivel de jerarquía se lo podría llamar, lo cual el más grande le va enseñando al más chico para que a medida que pasen los años no sea necesario explicarle tantas veces lo mismo. ¿Qué es lo que más te gusta de esta jornada? Lo que más me gusta es el tema de la concientización de la gente. Demostrarle a la gente que por más que ellos crean que las acciones que toman no son perjudiciales, al final sí, y en estas cosas se ve demostrado. Y nada, es una buena manera de mostrar las cosas como son, ¿no? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de lo que han encontrado aquí? Hemos encontrado animales muertos, un tanque de gas, una rueda de camión, un calefón, de todo, ahí de todo, se puede encontrar de todo. Hace nueve días que organizaciones sociales...